¿Qué es el Parlamento Europeo? ¿Qué es Europa? ¿Cuáles son los grandes problemas y cómo podemos intentar solucionarlos? Ha sido un debate muy animado, con muchos temas muy importantes sobre la mesa. Cuando se hace una jornada esta, vemos que la gente sentimos Europa y la gente estamos sensibles ante las noticias que puedan venir de Europa. Es necesario que las personas de a pie seamos capaces de entender cada vez mejor qué significa ser Europa. Me interesa mucho el tema del empleo, de la sostenibilidad, de que la gente no se tenga en qué marchar, que podamos escoger dónde queremos trabajar, en qué queremos trabajar. Este tipo de cosas yo creo que ayudan mucho a la gente a aclararnos o a resolver dudas que no sabíamos. Gracias. 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 Gracias.